Buenos días amigos, soy Rubenillo17 Y yo soy Tamara Y estamos una semanita más en un nuevo Preguntas y respuestas para contestar todas vuestras Preguntitas que nos habéis dejado por los comentarios En vuestra sección favorita de todos De los sábados Por la noche O depende del país del que seáis O del día, exactamente Y bueno chicos, pues lo dicho Vamos a empezar con las preguntitas que nos habéis dejado Esta semana, ¿vale? Y por cierto, antes quiero aclararme una cosita Con la que ha habido un cierto cachondeo, por así decirlo En el episodio anterior que habéis dejado por los comentarios Que en el último episodio, cuando dije Bueno tíos, a todos y Rubenillo Como que te hice así Para que dijeras, y yo Tamara No pasó eso, ¿vale? O sea, no pasó eso, lo que pasó es que Yo hice así Y aplaudí, ¿vale? O sea, hice así Pero eso lo corté para hacer un mini corte Entonces dio la impresión de como que Le estaba haciendo así para avisarla, pero no pasó eso ¿Vale? Pero bueno, quería aclarar esto Porque lo ha contado mucha gente por los comentarios Pero en fin, vamos con la primera pregunta Chicos Antrax, ¿qué es Tamara de Ruben? Pues es mi novia ¿Vale? Pues conozco bastantes, bastantes Básicamente porque toda mi familia es de allí Y viven allí Mis abuelos, mis tíos Todo viene allí Mis amigos, o sea que Conozco bastantes sitios Bueno, por cierto ¿Qué pueblos, ciudades conoces de Almería? Bueno, Almería, ciudades, Almería Y el resto son pueblos Pero bueno Conozco muchísimo Conozco O sea, muchísimo Esto podría decir mucho de montaña Yo qué sé Huercalo Vera Somontín Urrácar Olula del Río Baza Nunca he llegado a saber si está en Granada O está en Almería Pero bueno El caso es que Conozco Albox Macael No sé Muchísimo Es que conozco mucho porque Es que voy todos los veranos para allí O sea, que por eso Conozco muchísimo Básicamente O sea que No sé Todo de memoria Como no me sé ni los de Alicante Pero me sé muchos David el Crack Hola Rubén Hola Tamara ¿Qué me compro? ¿La Xbox One o PS4? Casi todos mis amigos tienen la One Solo uno la PS4 Así que yo me guío por la One Claro Pero Ustedes los youtubers usan PS4 Y quiero jugar con ustedes ¿Qué me recomiendan? No seas fanboy O sea honesto Y lo que mejor te parezca PTT No sé lo que sea Tamara guapa ¿Qué digo? Rubenillo sexy No, lo hago porque todo es cierto Tamara guapa Y entonces Rubén se siente triste Y se va a suicidar Saludos desde Honduras Pues Esto Hay un ¿Cómo se dice? Un punto Que no me has dado Un dato que no me has dado ¿Vale? Y es ¿Tú juegas más solo O juegas más con tus amigos? Porque me has dicho que La mayoría de tus amigos Han comprado la One Pero No nos has dicho Si tú la quieres Para jugar con tus amigos O para jugar tú solo ¿Entiendes? Por ejemplo En la Play 2 O la Xbox 1 No la One Digo la 1 La primera que salió Pues por ejemplo Ahí que vas a jugar con tus amigos Y sabes O sea Como no sea con dos mandos Pero es la consola que tú tengas Porque no había online Entonces eso Si es para jugar con tus amigos Pues hombre Cómprate la que tengan la mayoría de tus amigos Si vas a jugar con tus amigos Así es para jugar siempre con tus amigos Pues Cómprate la que tengan tus amigos Para jugar con ellos Obviamente No te voy a decir Que te compres una que no van a tener Para jugar tú solo ¿Vale? Si lo que quieres es jugar con ellos Pero si lo que quieres es jugar tú Y de vez en cuando con ellos Pues si es para jugar tú Cómprate la que a ti más te guste Y la PS4 Es mejor ¿Vale? Sencillamente No lo digo yo Lo dicen los datos De que es mejor todo O sea es que lo dicen todos los datos Primero las ventas Eso lo primero Y segundo Porque es mejor en rendimiento O sea y Como digo Si es para jugar tú Cómprate la Play Y si es para jugar con tus amigos Si dices que la mayoría tienen Xbox One Pues cómprate la Xbox One Para jugar con ellos Emilia Abel ¿Cuál es la consola con la que empezaste Solo desde México? Pues empecé con la Sega Mega Drive 2 La consola esta en la que venía el Sonic Tal Que era de cartuchos Y es la primera consola que tuve Que es cuando tuve Pues aproximadamente 3 años Joker Brios Hot Rod Rubenillo Rubenillo ¿Cuál es la mayor troleada que te han dado? Solo una hermosa pareja Bueno Solo una pareja hermosa Pues la mayor troleada que me han dado Realmente Me han troleado pocas veces Me han troleado muy muy pocas veces Pero la mayor que me han dado Yo creo que ha sido sin ninguna duda La que me hizo Stratus En su canal Que de hecho tenéis el vídeo en su canal Que es la que me troleó Cuando salió en GTA V La pistola eléctrica Y Y yo no sabía como iba Vale el tema de la pistola Eso Y o sea Lo que no sabía Es que había salido la pistola eléctrica ¿Vale? Porque me llamó Para Me dijo Oye Vente a ayudarme a grabar una cosa Simplemente me dijo eso A grabar una cosa De una Quiero ver esta partida a muerte ¿Vale? Una partida a muerte donde salía la pistola eléctrica Me dijo Vente a ayúdame Que quiero ver Que es lo que ha metido esta partida a muerte Y tal Y no me dijo nada Y yo no sabía nada de la pistola eléctrica ¿Vale? Y entonces Todo esto lo cuento Para los que no hayan visto el vídeo Obviamente Entonces lo que pasaba es que Yo de repente Aparecía temblando Mi personaje de GTA Y me tiraba al suelo Y yo flipando Y yo Pero si no he tocado nada O sea Yo flipando Pero de unas maneras O sea Impresionante Decir Estratos te juro que no he tocado nada O sea Y que no me lo creía Y él claro O sea Decía en plan En serio tío Ah Eso es que la partida está bugueada Pero pues Sí Debe ser que la partida está bugueada No sé Como era algo raro No sé qué Y al rato A los 10 segundos Lo mismo Se vuelve a caer mi personaje Yo Estratos te juro que no he tocado nada Tío O sea Te lo juro Y dice Venga ya Que tiene que estar bugueada la partida Tío Y ya era esto de Mira Dejo el mando aquí Lo dejé Y el personaje va Y se cae al suelo O sea Y yo esto ya Y entonces luego ya A los minutos ya De estar vacilándome Todo el rato Y yo no me enteraba de nada Entonces ya me di cuenta Que era porque estaba Con la pistola eléctrica Y entonces Me soltó lo de ¿Sabes? Que lo he estado grabando todo, ¿no? Y yo pues Imaginaos O sea Yo creo que esa ha sido La mayor troleada Que me he metido nunca A ver León Zay Hola Rubén y yo Hola Tamara ¿Les gusta Juego de Tronos O la serie de libros Canción de Hielo y Fuego En la que está basada? ¿Hay alguna otra serie Que les guste mucho? O sea Naturalmente Un abrazo para los dos Es irónico Que sí Nos encanta De hecho Vamos a verla Después de grabar Exactamente Nos encanta Juego de Tronos De hecho Yo lo único que lamento Es que empecé a verla tarde O sea La he visto entera La temporada Pero me refiero Que empecé a verla Más tarde De que se estrenase Pero Y digo que Me arrebiento Porque ahora es De mis series preferidas Y Los libros No nos los hemos leído La verdad Es un proyecto De que quiero comprármelo Lo que pasa Que son bastante caros Pero quiero comprármelos Y leérmelos Y Otra serie que nos guste Pues Yo sigo Actualmente mucho Bueno Ahora mismo Ha terminado la temporada Pero Una de las que más sigo Es The Walking Dead En plan más Fanboy O sea Por así decirlo De las que más sigo En plan fanboy Interrupciones de madre Pues A mí me gustan mucho Embrojadas Lo que pasa es que Ya no la hacen Pero bueno De vez en cuando La veo Y También a lo mejor Burbujadores de fantasmas Esa la veo un poco más Es un programa ¿verdad? Más que una serie Bueno da igual Es que es un poco Sí Prograserie Sí Algo de eso Que también me encanta Y Todo lo que sea así De mi serie Me encanta Lucas Pacheco Rubenillo ¿Estuviste al borde alguna vez De dejar YouTube? Porque no queremos que lo dejes Carita de Pues Que yo recuerde No Yo creo que nunca he estado Al borde de dejar YouTube La verdad O sea Hay veces que Me he sentido en plan Agotado Cansado Cosas así Pero nunca hasta el extremo De decir Quiero dejarlo Porque realmente Es que es esto Que es O sea Es algo A lo que me dedico Básicamente Por jugar a videojuegos O sea No porque sea YouTube O sea Lo hago porque Aparte que me gusta YouTube Lo sigo bastante Pero es básicamente Por el hecho de Jugar a videojuegos Que es lo que me gusta Y entonces Por eso realmente Nunca me lo he planteado De decir Si acaso He podido decir Estoy cansado Tal Podría subir más Menos vídeos Pero Pero el punto de dejarlo Nunca me lo he llegado A plantear La verdad Porque de hecho O sea Es que Como digo Como es un canal Basado en los videojuegos Y lo hago por jugar Los videojuegos Es algo que nunca voy a dejar Que he estado siempre Jugando Entonces Hasta que yo no deje de jugar Pues ahí seguirá O sea Roberto ¿Rubén y yo irás A la conferencia de 3 2015? Eh No No voy a ir Porque Vale mucho dinero Y aparte de eso Lo que sí que voy a hacer Va a ser verla en mi casita Porque para todos los que no sepáis Se transmite en directo ¿Vale? Así que si queréis verla Podéis verla en directo No sé exactamente Fecha y hora y tal Pero Pero no No voy a ir Pero sí que voy a verla Especialmente Estoy esperando la conferencia De Square Enix Básicamente por el Final Fantasy XV Eh Por el Especulación mía ¿Vale? No se ha dicho nada Pero especulación mía De que puedan decir algo De Kingdom Hearts 3 Eh También de que puedan decir Fecha definitiva Del remake De Bueno remake De la remasterización De Final Fantasy VII Que aún no sabemos nada Y Y Y del Star Ocean 5 O sea que este año La de Square Enix Es una que Que Tiene toda mi atención Especialmente este año Porque Promete mucho Viviana Pastorino Rubenillo y Tamara Para ustedes ¿Cuál de los equipos Que disputarán La Copa América Chile 2015 Ganará? Agunte En Valencia Besitos Saludos Desde Argentina Pues Yo sinceramente El equipo que más fuerte Veo este año Es Argentina No es porque me guste Y no me guste O sea Realmente me da igual Pero El equipo que más fuerte En principio veo Es Argentina La verdad Porque tiene un buen equipo Y Más principalmente Este año O también Día ha explotado O sea Vale Fuera de que es del Valencia Pero es que ha explotado O sea Y Concuerda todo el mundo ¿Vale? En eso Yo creo que este año Tiene muy buen equipo Argentina Y creo que Es muy 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 favorita Ganar Siempre Siempre Está el hecho De que está Brasil Está Uruguay ¿Vale? Eso te voy a decir de ahora Pero No sé Yo Argentina La veo muy muy fuerte Este año La verdad ¿Tú qué piensas? Yo voy a decirte Brasil Y digo Brasil ¿Por qué no lo dices? Pero vale Sí Cada uno tiene su poniente No, el pro Sí Argentina es la actual Finalista del mundial Y Brasil no Te lo recuerdo O sea Ya, ya Pero Yo creo que Argentina Tiene Es muy muy favorita La verdad Por el equipo que tiene De Coremole Es mejor ser un realista triste O un ignorante feliz Yo creo que realista Porque No tiene por qué irte siempre tan mal No sé Puede ser realista Y que no te vayan bien las cosas Que ignorarte Yo creo que no se refiere a eso Creo Creo Que la pregunta es ¿Prefieres saber las cosas malas? O no saberlas No No sé O sea Acláranos los comentarios Si quieres No sé ¿A qué te refieres tú? A ser realista Al decir las cosas A ver las cosas también como son A ver las cosas Exactamente Yo creo que la pregunta es Más por el punto de vista De lo de ¿Prefieres ser un ignorante Y no saber nada Y ser feliz? O saber la verdad De las cosas Y ser triste Igualmente La respuesta es la misma Porque tiene conexión Ser realista Tampoco tienes que estar Una Tampoco tienes que estar triste O sea No tienes por qué irte tan mal Y ver las cosas como son No vivir la ignorancia Y por otra parte Yo qué sé Yo prefiero saber las cosas Antes de no saber nada O sea Yo qué sé No sé Que no No sabría Yo Sinceramente Siempre me considero Una persona Que siempre me ha gustado Mucho saber las cosas La verdad De Quiero saberlo Por el simple hecho De saberlo O sea Sinceramente Yo me considero así De Necesito que me lo digas Por saberlo Simplemente O sea Me da igual No es para usarlo Ni para no usarlo Pero para saberlo Necesito saberlo Pero Porque quiero saberlo Pero hay cosas que pienso Realmente Si nunca me hubiese Para pensarlo Si nunca me lo hubieran dicho Igualmente hubiera estado mejor A lo mejor Entonces Yo creo que es que ambas O sea Hay Es como Hay cosas que no se tienen que saber Exactamente Exactamente Hay cierto límite de cosas Que No tienen No es necesario saber ¿Vale? O sea No te va a traer nada bueno El saberlo ¿Vale? Y tampoco te vas a perder nada Por no saberlo Entonces hay cosas que Si no te las dicen Tampoco te vas a morir Porque no te las digan ¿Vale? Está bien saber Pero Pero tampoco te va a pasar nada Si no te lo dicen Entonces Y podría ser mucho más feliz Si no lo sabes Entonces Esto es un poco Esto sería lo correcto Pero entre realista Ignorante Yo realista Yo me quedo en medio O sea Yo me quedo en medio Y bueno chicos Pues hasta aquí El preguntas y respuestas De esta semana Esperamos que os haya gustado muchísimo Como todas las semanas Ya sabéis Y por supuesto Que si os ha gustado Pues que mejor Que dejar un grandísimo like Y bueno Pues Recuérdales Que tienen que hacer Dejar vuestra pregunta En los comentarios Para que podamos contestarla Exactamente Así que Lo he dicho Si queréis salir por O sea Si queréis que salga vuestra preguntilla Lo único que tenéis que hacer es eso ¿Vale? Como ha dicho Que dejéis vuestra pregunta por ahí abajo Y lo he dicho Si os ha gustado Pues ya os ha dejado un grandísimo like Y suscribíos al canal Si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós